¿Qué desafíos se enfrentarán las inversiones mineras? Fue el tema de análisis de la última versión del seminario que anualmente organiza la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, y que contó con las visiones de destacados especialistas del área y ejecutivos de las más importantes compañías del país. El capital humano en minería, energía para el desarrollo minero y los recursos hídricos para la minería fueron los temas tratados. Este último módulo contó con la participación de Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, quien dio a conocer al público la gestión de recursos hídricos del grupo. El agua es, si no, el principal de los insumos que tiene la industria minera y el uso eficiente de recursos hídricos es una de las palancas que tenemos para poder hacer sustentable y sostenible el negocio en el largo plazo. El uso de agua de mar en la zona norte, ya en el año 93 Minera Michilla estaba utilizando agua de mar, pero fundamentalmente el uso de agua de mar a gran escala en el proyecto Esperanza, que sin lugar a dudas es un cambio paradigmático respecto de lo que veníamos haciendo. Y en materia de reciclaje y reciculación de agua, lo que hemos hecho en el Minera Los Pelamos. Este año hemos querido en realidad escoger este tema de lo que son las inversiones que se nos vienen, que son cuantiosas, digamos, los 67 mil millones de dólares. Es una cifra realmente grande. A mí, por lo menos, me impresiona, es decir, el proyecto Esperanza. El uso directo de agua de mar es una experiencia realmente, que la encuentro a nivel mundial, espectacular. El uso de agua de mar y relaves espesados en Esperanza, además de la recirculación de aguas utilizada por Minera Los Pelambres, son algunas de las innovaciones impulsadas por el grupo Antofagasta Minerals. Gracias. 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 Gracias.